Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cedele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con el dos mil. Al que te pide dale y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy estamos continuando, después de haber interrumpido el día de ayer, esta continuidad de, perdón, de el sermón de la montaña. En este capítulo quinto, que es el capítulo moral, hoy nos presenta el Señor algo que el mundo nos diría que estuviéramos locos. Es más, cuando estamos niños que nos peleamos por primera vez y salimos todos golpeados, generalmente la mamá que nos dice, ¿y te defendiste? No. Ah, entonces déjate, te doy otra para que para la próxima te defiendas. Y es precisamente porque buscamos seguir con el ojo por ojo y diente por diente. Y es precisamente lo que nosotros buscamos, la venganza. Y bueno, en su momento esta ley del ojo por ojo y diente por diente está en la primera legislación escrita que se encuentra en el mundo. Y es el llamado código de Hammurabi o la piedra Roseta, que es precisamente de la región de Mesopotamia. Y pues ahí venían todos los códigos y dentro de los códigos era precisamente el ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué significaba? Por ejemplo, en ese sentido, yo iba y mataba a una oveja de mi vecino. Ah, entonces mi vecino tenía que venir y matar a una oveja mía. Y era precisamente ojo por ojo, diente por diente, para que no te pases tampoco en la venganza. Porque pues muchas veces, ¿qué era lo que hacía? Ah, me mataste a una oveja y yo te mato todo el rebaño. Pues no, por eso ya pone límites, ya quiere establecer una justicia. Pero no es una justicia real, sino es una justicia que más bien da penas por las acciones cometidas. Y podría hasta parecer como la tercera ley de Newton. A cada fuerza hay una fuerza contraria e igual. Y podríamos decir, bueno, pues si yo hago el mal a alguien, pues alguien me lo va a hacer a mí. Y no cambiaremos con nada con lo que ahora se sigue, o más bien se está poniendo de moda. La ley del karma. Y están muchas personas así. Ay, no, porque te va a caer el karma. No, pero ciertamente, si nosotros buscamos el mal, pues realmente algún momento nos va a ir mal. Si nosotros buscamos el bien, pues nos va a ir bien. Aunque de momento tengamos que sufrir. Y es precisamente lo que nos enseña también la primera lectura. Nabot, una persona, pues íntegra, que pues llegan y le quieren comprar su tierra. Y para el judío, el sentido de la tierra es muy importante. ¿Por qué? Porque su legado es lo que le han dejado sus antepasados. Y es lo que él dejará a sus descendientes. Y es tan así que cuando escuchamos lo que es el jubileo, pues si yo no tengo dinero y necesito algo, pues aquí está que don Raulito voy y le digo, don Raulito, mire, no tengo, pero necesito el dinero. Le vendo mi tierra. Y pues ya dependiendo el tiempo del jubileo, va a ser lo que me va a pagar por la tierra. ¿Por qué? Porque en el día del jubileo, aunque él me haya comprado la tierra, me la tiene que regresar. ¿Por qué? Porque es el regalo que Dios me ha hecho personalmente a mí. Y así también, si yo compré una tierra, yo se la tendría que regresar el día del jubileo, o el año del jubileo, porque es un regalo que Dios hizo a la otra persona. Entonces, vemos la acción malvada del rey. ¿Por qué? Por mi egoísmo, porque, ay, pues es que es mi vecino y yo quiero esa viña, pero no quiero pagarle. Entonces, ¿qué hago? Ay, pues me pongo a llorar y viene la mujer, Jezabel, que por ahí lo que significa es mujer de magia negra. Entonces, ella va y pone un acto corrupto para quitarle la tierra. ¿Y qué es lo que pasa? Tiene que morir el inocente para que el malvado pueda tener lo que quiere. Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, el mundo nos enseña así. ¿Cuántas veces de niños podemos escuchar, inclusive esta regla de formación en los negocios? Ay, pues es que el que no tranza, no avanza. Pues sí, pero ¿a dónde estamos avanzando? En el mundo dirán, ay, qué bueno, miren, qué buen negociante es. Pero en lo que nos importa, en la vida eterna, vamos derechito, pero al infierno. ¿Por qué? Porque no actuamos según la ley de Dios. Ay, Padre, pero es que si hacemos lo que Dios nos dice, pues van a decir a todo el mundo que somos mensos. No, somos mansos. Porque no ponemos resistencia al hombre malo. Y por ahí está esa frase tan famosa que se dice, pero hay un Dios que todo lo ve. Pues sí, pero ¿qué es lo que pasa? Hemos perdido esa fe en ese Dios que todo lo ve. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda? La ley del hombre por el hombre. Por eso nos esforzamos tanto. ¿Y qué es lo que nos invita el Salmo del día de hoy? Hasta en su antífona. El Señor, para no decirla mal, el Señor atiende a mis gemidos. Pero también, como nos dedicamos a pedirle al Señor, también tenemos que agradecerle. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que detesta al malhechor y destruye al embustero. Nosotros como somos, nosotros como actuamos. Y es que hay veces que nos decimos muy cristianos, muy católicos, pero la realidad es otra. Simplemente el día de ayer, que jugó la selección mexicana, inclusive ganó. Pero, ¿cuántas personas no fueron a misa por el diosito fútbol? ¿Por qué? Porque confiamos más en la selección, y hay muchos que ni confiaban, confiaban más en la selección de Alemania. Pero, es precisamente, quitamos a Dios de nuestra vista y ponemos a cualquier cosa. Y podríamos preguntarnos, si el Señor nos dijera, no vas a ver en este año nada del mundial. ¿Podríamos entregarlo? Y eso no es nada. Imagínense a Abraham, que tiene a su único hijo. Y el Señor le dice, pues, ¿sabes qué, Abraham? Si realmente me amas, sacrificamelo. Y yo me imagino, como ha de haber sido Abraham, así como que, Señor, pero si me prometiste una gran descendencia, nada más tengo un hijo, y me lo quieres quitar. Pero ahí va, inclusive, carga con la leña al pobre de Isaac, y, papá, pues, tenemos el fuego, tenemos la leña, y el sacrificio. Ay, mi hijo, Dios proveerá. Porque no le iba a decir, ay, mi hijo, pues, mira, que eres tú. Pero es esa fidelidad que le gana a Abraham, la bendición. Y porque muchas veces nosotros no somos capaces, de quitar nuestros gustos, nuestros placeres, para servir a Dios. Y si no servimos a Dios, ¿cómo vamos a hacer caso a sus mandatos? Pues, el que te pegue en la mejilla, ponle la otra. No, Señor, estás loco. Si te quieren demandar para quitarte el manto, pues, tú da también, perdón, si te van a demandar para quitarte la túnica, también del manto. Ay, Señor, ¿y qué quieres que me quede desnudo? Pero es precisamente porque es la libertad. ¿Por qué? Porque tú me pegas y yo te la puedo contestar, pero libremente decido no contestártela. Porque dice el dicho, ¿cuántos se necesitan para que haya una pelea? Pues, dos, pero si uno de los dos no quiere pelear, pues, enojate, haz lo que quieras, pero no vas a recibir mi respuesta. Cuando te piden algo, pues, es mejor decirle, mira, ni me lo robas porque yo ya te lo di. Y ya no queda ese sentimiento. ¿Por qué? Porque por lo mínimo que te roben ya estás ahí, pero es que, pues, que les vaya mal, ojalá y les pase esto, ojalá y se mueran y ya estamos nosotros. Y aparte del enojo ya estamos pecando. Pues mejor te lo quitaron, ¿sabes qué? Mira, ni peques, yo te lo regalo. Y se quita ese sentimiento. Ya no eres tú el que me estás quitando. Por eso el Señor dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Y entonces podemos hacer algo redentor. Sufro por la maldad del otro. Pero yo no caigo en la maldad. Por eso también dice, si te piden caminar mil pasos en su servicio de alguien, pues tú camina dos mil. Y es así como que, mira, ahí están las mil que me pediste, y mira, yo por buena onda te doy otras mil. Y es precisamente lo que el Señor nos invita. No caer como lo fue Jezabel y su esposo, el rey Ahab. Sino más bien, tener esa libertad. Por eso este capítulo moral, nos invita a superar, inclusive, la moral del mundo. Para entrar en la moral cristiana. Y por ahí tenemos a San Pablo que dice, ay mira Timoteo, cuídate del herrero, porque me ha hecho la vida imposible. Pero, ¿qué es lo que después dice San Pablo? Y pido por él para que se convierta. Y es esta la actitud cristiana. No me vas a robar mi paz. No me vas a quitar mi felicidad. ¿Y cuántas veces tendríamos que pensar que todas las cosas vienen y van? Como decía el papá de una persona, cuando chocó, le dio a su hijo un carro nuevo, y no cualquier carro, un BMW, salido de la agencia y al siguiente día lo choca y destroza el carro. Y así como que la mamá, ay, pero ¿por qué le diste? Si mira que es medio imprudente y eso. Y la respuesta de este señor, mujer, los fierros son fierros. da gracias a Dios que tu hijo está bien. Y muchas veces vemos los fierros y no vemos a la persona. Por eso pidamos al Espíritu Santo que nos dé esta gracia, de buscar siempre lo mejor, de siempre hacer el mayor bien, para que podamos vivir de acuerdo a este plan de amor y misericordia de nuestro Padre Celestial. Que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy, con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración. Amén. Amén.